Buenas noches, Noctámbulos. Un envenenamiento en palacio. Apaga la luz. Toma asiento. Que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Triunfador. De Robert Jordan. Capítulo 6 La luz del sol que se colaba por las ventanas despertó a Conan. El cimerio abrió los ojos y vio la daga de Carella, que de nuevo estaba clavada en el colchón, hasta la empuñadura. Además había un trozo de pergamino sujeto en la hoja. Carella se había marchado. Maldita sea esa mujer, murmuró Conan, y arrancó el pergamino. Había algo escrito, con trazos gruesos y alargados. Otra deuda que se añade a la que ya me debes. La próxima vez morirá cimerio. No pienso huir de otro país por tu culpa. Por las tetillas de Dergueto. Te juro que no lo haré. Frunció el seño y estrujó el pergamino. Era propio de ella. Le había abandonado antes de que despertase y le había dejado amenazas, pero sin darle ninguna respuesta a sus preguntas. Conan había pensado que ya no le amenazaría más. Había disfrutado de aquella noche tanto como él. En ningún momento le había dado pie a dudarlo. Presurosamente se vistió y bajó a las estancias principales del palacio. Todavía se estaba ciñendo el talabarte en torno a la cintura, cuando entró en la alargada sala donde comía su compañía, cerca de la cocina que Timión les había cedido. El sencillo y sano pienso que preparaba Fabio era una ofensa para los cocineros de palacio. Eso decía el varón. Unos treinta guerreros mercenarios, sin armaduras, pero con las armas pendientes del cinturón, estaban dispersos entre toscas mesas de caballete que habían sacado de los establos. Macao y Naruz se habían sentado juntos y no estaban tan absortos en las botas de cuero repletas de cerveza que sostenían con el puño, ni en los cuencos de madera llenos de estofado, como para no darse cuenta de la entrada de Conan. Es y medio, le llamó Macao con fuerte voz. ¿Cómo te fue anoche con aquella, muchachita rebelde? Un coro de vastas risas dejó bien claro que habían contado la historia a los demás. Conan se preguntó por qué aquel maldito necio no podía tener el pico cerrado. Dijo en voz alta, dobla la guardia del tejado Macao y diles que tengan los ojos y los oídos bien atentos. Si siguen como ahora, todo un coro de vírgenes del templo podría entrar sin ser visto. Naruz rió tristemente, con la cara amorrada a la cerveza, mientras Conan se sentaba ahorcajadas en un banco que estaba enfrente de ellos. La moza era demasiado rebelde, ¿verdad? Así se comportan todas las mujeres, se muestran menos complacientes, cuando más las quieres. ¿Tienes que pegarlas a todas? le preguntó Tarianus, con cierto retinting de celos en su tono aguasón. Yo pensé que sus chillidos acabarían por hundir el techo. Comida, bramó Conan. Es que tengo que morirme de hambre. Hay un buen bocado en la cocina, dijo Macao, riendo entre dientes. Yo podría acabármelo todo. Le di un codazo a Naruz, cuando Julia salió de la citada cocina, sosteniendo con cierta dificultad un cuenco de estofado, un vendrugo de pan y una jarra de cerveza. Había cambiado mucho desde la última ocasión en que Conan la viera. Llevaba el largo y pelirrojo cabello atado con una cinta verde, y se había quitado todo el carmín y el col de la cara, que ahora tenía cubierta de sudor, a causa de los fuegos de la cocina. Conan supuso que su larga túnica de suave lana blanca, manchada de hollín y húmeda de agua jabonosa, pretendía ser discreta, pero se pegaba a sus curvas de tal manera que atraía la mirada de todos los que estaban en la sala. Tienes que hablar con ese hombre, dijo al traerle la comida a Conan. Este la miró con interrogación y ella, con dramático gesto, señaló la cocina con la mano. Ese hombre, Fabio, me ha amenazado con una fusta. Dile quién soy. Conan llenó de estofado una cuchara de cuerno. Era lo que comían los mercenarios, en una u otra variedad, dos veces cada día, por la mañana y por la noche. Tú trabajas en la cocina, dijo Conan. Están a cargo de Fabio. Aunque fuera una reina quien le fregara los pies, él azotaría si lo hiciese mal. Más te vale aprender a hacerlo como él te diga. Julie escupió con indignación y volvió a hacerlo cuando Macaun soltó una carcajata. Te das demasiados aires, moza, dijo riendo entre dientes el canoso veterano. Además, estás bien acolchada. Y la pañezcó con los cinco dedos para confirmarlo. Chillando la perrirroja, muchacha, pegó un salto. Agarró el cuenco de Conan y lo vació sobre la cabeza de Macaun. Darús estalló en carcajadas tan fuertes que acabó por toser. Niña tonta, masculló Conan. Me lo estaba comiendo. Tráeme otro cuenco y no te hagas esperar. Ve a buscarlo tú, le replicó Julia. O muérete de hambre, ya que te gusta comer con gente de esta calaña. Giró sobre sus talones y en barata se metió en la cocina. Un estupefacto Macaun se iba quitando con los dedos los trozos de carne estofada que tenía en la cara. Creo que seré yo quien le dé con la fusta a esa azorra engreíta. Murmuró. Sé paciente con ella, le dijo Conan. Acabará por aprender, tanto si le gusta como si no. Está acostumbrada a una vida más cómoda que esta a la que debe enfrentarse ahora. Ya me gustaría a mí amansarla, le respondió Macaun. Pero no la tocaré porque es tuya, Simerio. Conan negó con la cabeza. No es mía, ni tampoco es tuya, mientras ella no diga que lo es. Si necesitas una ramera, en esta ciudad las hay a montones. Los dos hombres le miraron perplejos, pero asintieron, y Conan se dio por satisfecho. Tal vez creyeran que quería quedarse con la muchacha, aunque deberían de preguntarse por qué intentaba mantenerlo en secreto. Pero no les exigiría a la joven más de lo que ésta quisiera darles, y harían correr la voz por la compañía, y con ello la protegerían también frente a otros. Conan no sabía por qué no hacía realidad aquel rumor, salvo quizá por Carela. Le costaba pensar en otras mujeres cuando aquella ardiente moza andaba cerca. En todo caso, Carela le traería diez veces más problemas que Julia, y con la mitad de esfuerzo. Era una mujer que mantenía su palabra. Si Conan no encontraba una manera de detenerla, ella acabaría por clavarle una hoja de acero entre las costillas. Aún peor, era vengativa como un estigio. Si le era posible, destruiría la compañía libre, antes de matarlo a él. —¿Habéis oído hablar de alguna mujer bandida? —dijo, afectando despreocupación. —Tendré que tomar un baño para limpiarme todo esto. —masculló Macán, al tiempo que se quitaba un trozo de carne entre el cabello. Se lo metió en la boca. —No ha oído hablar de nada parecido. Las mujeres no están hechas para el bandidaje, sino para otras cosas. —Yo tampoco —dijo Naruz. Las mujeres no pueden dedicarse a oficios violentos, salvo quizá la zorra pelirroja con la que nos encontramos en Nemetia. Decía ser una bandida, aunque yo nunca había oído hablar de ella. Aquella ramera se ofendió, porque yo no conocía su fama. ¿Recordáis? —No es una ramera —dijo Conan— y te trincharía el hígado si oyera que hablas así de ella. En el mismo momento en que hubo dicho estas palabras, deseó haber callado la boca. —Está aquí —exclamó Macán—. ¿Cómo se llamaba? —Carela —dijo Naruz. Tenía un genio de mil demonios. De repente Macán se echó a reír. La moza de la pasada noche era ella. Se encogió de hombros al ver que Conan le estaba mirando con ira. —Bueno, no hay ninguna mujer en todo palacio a la que tuvieras que calentarle el trasero para que se metiera entre tus sábanas. Tuvo que ser ella. Yo no me iría a la cama con esa mujer, sin espada ni armadura, y quizá apostaría también a un hombre que me vigilara a las espaldas. —Era ella —dijo el cimerio y añadió de mala gana. Trató de clavarme una taca. —Eso me parece propio de la mujer que conocí —dijo Naruz riendo entre dientes. Por como gritaba, me imagino que le enseñaste mejores modales. —Sería divertido —grasnó Macán— meterlas a Julia y a ella dentro de un saco. Naruz rió hasta que las lágrimas le resbalaron por el rostro. —Yo pagaría por verlas pelear. —Herrick os maldiga a los dos —gruñó Conan. —Esa mujer nos traerá más peligros que diversiones. —Cree que la he agraviado, y si puede, le causará problemas a la compañía. —¿Qué puede hacer una mujer? —dijo Naruz. —Nada. Yo no pondría la mano en el fuego por ello —le dijo Conan. —No, si la mujer es carela. —Quiero que preguntéis por ella en los mesones y los burdeles. Tal vez haya cambiado de nombre, pero no puede cambiar de aspecto. Una bandida pelirroja con un cuerpo que recuerda al de las doncellas de Derqueta. Tiene que ser conocida por alguien. Decid a los demás que también estén atentos. —¿Y por qué no la curas de sus agravios, como hiciste la pasada noche? —le preguntó Macao. —Unos azotes en el trasero y a la cama. —Bueno, está bien. Alzó las manos en señal de reconciliación. Al ver que Conan se estaba irritando de nuevo. —Preguntaré por ella en los burdeles. Por lo menos, así tendré una excusa para basar más tiempo en la casa de las palomas. —No te olvides de la casa de las vírgenes de miel. —añadió Naruz. Conan frunció el seño sin decir nada. Aquellos necios no conocían a Carela tanto como él. Esperó, por el bien de la compañía, que la encontraran antes de que fuera demasiado tarde. De pronto, se acordó de la cuchara llena de estofado, que aún sostenía en la mano, y se la llevó a la boca. —Fabio está volviendo a guisar carne de caballo —dijo después de engullirla. Naruz se detuvo con la cuchara a medio levantar. —¡Carne de caballo! —murmuró. Macaun miró su cuenco, como si hubiera esperado que saltara de la mesa para atacarle. —¡De caballo! —dijo Conan, y arrojó la cuchara sobre la tosca mesa. Naruz tuvo arcadas. Solo cuando hubo salido de la estancia, el cimerio se permitió una sonrisa. A él le parecía que aquella carne sabía a vaca, pero Macaun y Naruz se merecían sufrir un poco por la comida que les daba a Fabio. Conan, Julia salió corriendo por la misma puerta por la que el cimerio acababa de pasar, y se estrelló contra su pecho cuando éste se volvió. La muchacha agarraba su propia túnica por el talle y arrugaba la tela nerviosamente. —Conantuno, quiero decir que la pasada noche, es decir, cayó por unos momentos y respiró hondo. —Conant tienes que hablar con Fabio, me ha pegado. —Mira, dio media vuelta y se levantó la túnica para mostrarle las redondeces de alabastro de sus nalcas. Conan apenas si pudo distinguir una marca rosada cerca del muslo. La miró a la cara. Julia tenía los ojos entrecerrados. Se estaba humedeciendo los carnosos labios con la punta de la lengua. —Voy a hablar con él —le dijo Conan severamente. La muchacha abrió los ojos como platos, y una sonrisa iluminó su rostro. —Le diré que tiene que pegarte con más fuerza, si quiere poner en vereda a una pinche testaruda. —Conant —dijo ella gimiento. Se cubrió al instante, y se alisó la pálida lana sobre las caderas. Sus ojos se endurecieron como sendos zafiros. La noche pasada tuviste una mujer en tú, en tu habitación. Pasé por el corredor y la oí. Conan sonrió y vio como la muchacha enrojecía hasta las orejas. —Así que había estado escuchando en su puerta, ¿ah? —¿Y a ti qué te importa? —le preguntó. —Estás aquí para fregar pucheros y remover el estofado para ayudar a Fabio, no para pasearte por pasillos del palacio, donde no tienes nada que hacer. —Pero tú me besaste —protestó ella. —Y como me besaste, no puedes hacerme sentir así y luego marcharte. Soy una mujer, maldito seas. Tengo 18 años. No puedes deshacerte de mí como si fuera un juguete. Conan notó que, por segunda vez en pocas horas, una mujer reivindicaba ante él su feminidad. Pero, ¿qué contraste existía entre ambas? Carela era valiente y retadora. Aun cuando se fundiera de pasión, Julia tenía mieto, pese a toda su jactancia. Carela sabía bien cómo son los hombres y las mujeres. Julia se había trastornado por un beso. Carela sabía quién era y qué quería. Julia —¿Quieres venir a acostarte conmigo? —le dijo suavemente, tomándole la barbilla con la mano y obligándola a levantar la cabeza. El rostro y el cuello de Julia se pusieron de color escarlata, pero la muchacha no trató de apartarse de él. Di que sí y ahora mismo te llevo a mi cama. Los demás —murmuró Julia— lo van a ver. Olvídalos. Tienes que decidirlo tú. No puedo, Conan. Cuando el cimerio la soltó, se puso a gimotear y se acercó a él como queriendo que la tocara. Quiero decirte que sí, pero me da miedo. No podría simplemente tomarme. Sé que los hombres hacen cosas como esa. ¿Por qué me quieres hacer arrastrar esa carga? Apenas se diferían en cuatro años, pero en aquel momento Conan se sentía como si les hubieran separado cuatrocientos. —Porque no eres una esclava, Julia. Dices que eres una mujer, pero cuando lo seas de verdad, podrás decir sí o no, y sabrás lo que eso significa. Pero hasta entonces, yo solo llevo mujeres a mi cama y no niñas asustadas. —Élric te maldiga —dijo ella amargamente. Al instante se arrepintió y alargó una mano para tocarle la mejilla. —No, no quería decir eso. Me confundes tanto. Cuando me besaste hiciste que quisieras ser mujer. Vuelve a besarme y me harás recordar. Bésame y me darás el coraje que necesito. Conan la agarró y en aquel mismo momento un grito de dolor y rabia resonó por los corredores. El cimerio se volvió y echó mano del puño envuelto en cuero de su espada. Volvió a oírse el chillito, que sin duda alguna provenía de Arriba. Timión murmuró, desenvainó la espada y echó a correr. En su carrera gritaba, en pie canallas y filíticos. El varón está chillando como una mujer en el parto. A las armas, malditos seáis. Los siervos y esclavos corrían histéricamente. Chillaban y agitaban los brazos, en alto, al oír sus gritos. Los hombres de la compañía, tras abandonar los rincones donde habían estado reposando, les apartaban empujones sin ningún remordimiento. Después de ponerse los yelmos y blandir espadas, un grupo creciente de guerreros subía por las escaleras de mármol, tras el corpulento cimerio. En el pasillo por el que llegaba a la ansia de Timión, los dos guardias que Conan había mandado apostar allí, contemplaban pasmados la puerta de vistosas tallas. Conan se arrojó a gran velocidad contra la puerta y la abrió. Timión yacía en el centro de una polícroma alfombra iranistania. Su cuerpo se agitaba convulsivamente. Golpeaba el suelo con los talones. Se clavaba en la garganta las uñas de sus manos regordetas. Tenía la cabeza echada para atrás, y cada vez que lograba tomar aliento, lo expulsaba gritando. Tibia, su querida, estaba arrimada a la pared. Se oprimía con fuerza su propio manto contra el cuerpo, y sus ojos grandes y oscuros estaban clavados con expresión de horror en el hombre que se debatía indefenso. Cerca de Timión había una copa volcada y un charco de vino sobre la alfombra. Por los infiernos de Sandru, más huyó Conan. Vio a Macau, que se estaba abriendo camino entre los hombres, que se agolpaban en el pasillo. Trae un médico, Macau, rápido. Han envenenado a Timión. —Tenemos saboros en las cocinas —la respondió el tatuado mercenario. Conan vaciló, y el otro lo advirtió. —Maldición, Simerio. Tardaríamos la mitad de un día en encontrar otro. Las convulsiones de Timión eran cada vez más débiles. Sus chiquidos se habían convertido en gemidos de dolor. Conan asintió. —Hacedle venir, pues. Macau desapareció, y Conan se volvió hacia el hombre tendido en el suelo. ¿Cómo habían podido envenenar a aquel estúpido? La respuesta podía significar la vida o la muerte para él, y para el resto de la compañía. Tenía que encontrar una respuesta antes de que aquel asunto quedara cargo de los torturadores del rey. Baldrick podía fingir que ignoraba gran parte de lo que estaba ocurriendo en su país, pero no pasaría por alto el asesinato de un noble a la misma sombra del trono. —Narus —gritó Conan. El mercenario de chupadas mejillas se asomó a la estancia. —Encárgate de que el palacio quede cerrado, que no salga nadie, ni tampoco ningún mensaje, mientras yo no lo diga. Venga, date prisa. Al mismo tiempo que Nadu se marchaba, Macau irrumpió en la alcoba acompañado por Boros. Conan se alegró de ver que, por lo menos, el antiguo aprendiz de mago parecía sobrio. —Lo han envenenado —dijo el simerio. Boros le miró de la misma manera en que habría mirado a un niño. Eso ya lo veo. Mientras hurgaba en su bolsa, el anciano de barba gris se arrodilló al lado de Timión. No tardó en sacar una piedra blanca y lisa, tan grande como el puño de un hombre, y un pequeño cuchillo. Con dificultad logró estirar uno de los brazos del varón. Le arremangó la túnica e hizo una profunda incisión. Cuando brotó la sangre, apretó la piedra blanca contra el herida. Apartó la mano y la piedra quedó aderita. Se estaba tiñendo de negro. —Es piedra a besuar —dijo Boros a todos los que estaban en la estancia. Supremo remedio contra el veneno. Estrictamente hablando, es un instrumento médico, pero yo lo encuentro útil. —Sí. Se tiró de las abundantes barbas y empezó a examinar la piedra. Había quedado completamente negra, y mientras la observaba, se volvió aún más negra, como ceniza chamuscata, como pluma de cuerpo, y todavía más negra. De pronto se partió por la mitad. En el mismo instante, Timión echó su último aliento por la garganta, y el obeso varón dejó de moverse. —Ha muerto —murmuró Conan. Creía que habías dicho que esa maldita piedra era el remedio supremo contra el veneno. —Mírala, gimió Boros. Está echada a perder. Solo ha podido lograrlo una cantidad de veneno suficiente para matar a diez hombres. No podría haberlo salvado, ni con un saco lleno de piedras besoar. —Entonces lo han asesinado —murmuró Naruz. Se oyó un murmullo de inquietud entre los hombres del pasillo. Conan aferró la espada con más fuerza todavía. La mayoría de los sesenta que le seguían habían sido reclutados en Ophir. Se trataba de una cuadrilla políglota, procedente de media docena de países, y su lealtad para con el simerio no era tan fuerte como la del pequeño grupo inicial. Le habían acompañado a menudo a la batalla. Así era la vida que llevaban, y se conformaban con ello. Pero a menos que encontraran enseguida al asesino, el miedo a ser interrogados, lograría lo que ningún enemigo había conseguido. Se dispersarían a los cuatro vientos. —¿Quieres que encuentre al que envenenó al vino? —le preguntó Boros. Por unos instantes Conan quedó estupefacto. —¿Puedes hacerlo? —le preguntó por fin. —Que Eric te haga reventar. Está sobrio. Si cometes algún error de borracho, habré de rasurar tu cadáver. —Estoy tan sobrio como un sacerdote de Mitra —le respondió Boros. —Más que la mayoría. —Tú, muchacha. El vino ha salido de ahí —señaló una jarra de cristal, llena hasta la mitad de vino de color del rubí, que reposaba cerca del lecho sobre una mesa. Boros sacudió la cabeza. —No importa. No veo más jarras. Así que el vino tiene que haber salido de allí. Se puso en pie con un gruñito y volvió a hurgar en su bolsa. —Está sobrio de verdad —le preguntó Conan en voz baja a Macau. El canoso soldado tiraba nerviosamente de tres finos aros de oro que colgaban del óvulo de su oreja derecha. —Eso creo. A Fabio le gusta su compañía, pero no suele dejarle beber, no muy a menudo. El simerio suspiró. Para evitar los hierros al rojo vivo, tendrían que confiar en un hombre que por error los podía dejar a todos enfermos de lepra. Con un tisne de carbón, Boros dibujó figuras sobre la mesa en torno a la jarra de vino. Empezó a salmodear lentamente, en voz tan baja que sus palabras eran ininteligibles para los otros que se hallaban en la estancia. Con la mano izquierda, esparció sobre la jarra un polvillo que llevaba dentro de un pergamino doblato. Con la diestra, trazó extrañas figuras en el aire. Estaba apareciendo un fulgor rojizo en el recipiente de cristal. —Ya está —dijo Boros bajando las manos—. En realidad, ha sido sencillo. Miró a la jarra y frunció el ceño. —Simerio, el envenenador, está cerca. Este fulgor lo revela. —Por Cron —murmuró Conan—. Los hombres que habían estado a la puerta retrocedieron hasta el pasillo. —Cuanto más se acerca el vino a quien lo ha envenenado —dijo Boros—, con más fuerza brillará. —Empieza a buscarlo —le ordenó Conan. Tras coger la jarra, Boros se acercó a Macaun. El fulgor no se alteró. Cuando pasó por delante de la puerta y acercó brevemente la jarra a los hombres que estaban fuera, perdió brillo. Bruscamente, el barbudo anciano oprimió el recipiente lleno de vino contra el pecho de Naruz. El mercenario de chupadas mejillas dio un paso hacia atrás. El fulgor no se intensificó. —¡Qué lástima! —murmuró Boros—. Y eso que tienes facha de envenenador, entonces solo nos queda. Todos los ojos que habían en la estancia se volvieron hacia tibia, que seguía de pie, con la espalda arrimada a la pared. La muchacha se sobresaltó cuando la miraron y movió violentamente la cabeza de un lado para otro, pero no dijo nada. Boros acercó a la joven y sostuvo delante de ella la jarra de refulgente vino. A cada zancada que daba, la luz se volvía más intensa, hasta que cuando Boros se detuvo, a menos de un paso de la muchacha, pareció que la vasija de cristal contuviera rojo fuego. Tibia apartó la mirada de la luminosa jarra. —¡No! —gritó—. —Esto es alguna especie de truco. El que puso el veneno en el vino también lo hechizó. —Hechicero, además de envenenador —le preguntó suavemente Boros, profiriendo un juramento. Conan se acercó a ellos. —Dime la verdad, muchacha, ¿quién te ha pagado? Ella negó con la cabeza. No tengo estómago para torturar a una mujer. Siguió diciendo al simerio. Pero puede que Boros disponga de algún hechizo que te obligue a decir la verdad. —Bueno, vamos a ver —murmuró el anciano. —Oh, sí, creo que tengo lo que necesitamos. El hechizo de envejecimiento. Cuanto más tardes en decir la verdad, más envejecerás. Pero ese hechizo actúa con rapidez, niña. Yo en tu lugar me apresuraría a confesar, porque si no saldrás de esta habitación convertida en una vieja desdentada, sería una lástima. Los ojos de Tibia miraban desesperadamente. Ahora al simerio, de torbo rostro. Ahora aquel otro hombre de apariencia tranquila, que había formulado la terrible amenaza. —No sé su nombre —dijo dejándose caer contra la pared. Llevaba una máscara puesta. Me dio cincuenta monedas de oro, junto con un volvillo. E iba a pagarme otros cincuenta cuando Timión hubiera muerto. —No puedo deciros más. Soyosando se sentó en el suelo. —No importa lo que me hagáis. No puedo deciros más. —¿Qué vamos a hacer ahora con ella? —preguntó Macaun. —¿Le entregamos a los jueces? —La harían decapitar por haber matado a un noble —dijo Naruz. —Sería una pena. Es demasiado bella para morir así, y a mí no me parece que matar a un necio como Timión sea un crimen. —De nada nos serviría entregarla a los jueces —dijo Conan. —Habría querido poder charlar a solas con Macaun y Naruz, pero la puerta estaba abierta, y la mayor parte de la compañía se había piñado en el pasillo. Si cerraban las puertas, no quedaría ni una docena de hombres cuando las volvieran a abrir. Respiró hondo y siguió hablando. —Han asesinado a nuestro cliente. Normalmente para una compañía libre eso significaría el fin. Se oyeron murmullos de inquietud en el pasillo, pero Conan siguió hablando con voz atronadora. —Normalmente he dicho, pero Timión apoyaba al conde Antímides para la sucesión de Baldrick. Tal vez Antímides nos tome a su servicio si le entregamos al asesino. Pensó que por lo menos tenían una oportunidad. Tal vez Antímides se prestara a buscarles un empleo, aunque solamente lo hiciera para mantener sus propias ambiciones en secreto. —Antímides, dijo Macaun vacilante. —Simerio, se dice que ese es uno de los pocos aristócratas que no aspiran a hacerse con el trono cuando Baldrick muera. Se oyeron murmullos de acuerdo en el pasillo. Timión hablaba con excesiva libertad cuando estaba borracho, dijo Conan. Me contó que Antímides era tan astuto que había engañado a todo el mundo, y que él mismo sería uno de los señores más poderosos de Ophir. En cuanto a Antímides, ocupara el trono. —Está bien, dijo Macaun. Pero ¿crees que Antímides nos tomará a su servicio, si finge no implicarse en la rebatiña por suceder a Baldrick? ¿Para qué necesita una compañía libre? —Nos contratará, dijo Conan aparentando más seguridad de la que sentía. O nos encontrará un empleo, os lo juro. Cuando pensó que, además, aquella era la única salida que les quedaba. —Ese hechizo de envejecimiento, dijo súbitamente Naruz, parece algo extraño, aun cuando lo inventara un agente que de por sí tiene fama de extraña, como son los hechiceros. —¿Por qué te molestaste en aprender una cosa así? —Por el queso, le respondió Boros, riéndose entre dientes. Cuando era joven me encantaba el queso rancio, e inventé un hechizo para poder producirlo. Mi maestro me fustigó por haber perdido el tiempo. En realidad, dudo que haga efecto en un humano. —Me has engañado, masculló Tibia. Perro miserable, chilló y se arrojó sobre el barbudo anciano con la intención de clavarle las uñas. Conan la agarró por los brazos, pero ella seguía forcejeando para atrapar al viejo, que le contemplaba sorprendido. —Te voy a arrancar los ojos, viejo mentiroso, cría de escarabajo pelotero. Voy a hacer trizas tus partes. Tu madre era una puta borracha, y tu padre una cabra sifilítica. —Traed una cuerda para atarle las muñecas, dijo Conan, y luego añadió, y una mordaza. La diatriba de la muchacha ya era tan obscena que Macaún la escuchaba con interés. El simerio miró con enojo a Naruz, que pareció avergonzado al ir a buscar lo que Conan le pedía. Lo que faltaba, tener que llevar por la calle a una muchacha que no paraba de chillar. Naruz volvió con jirones de tela, y Conan, murmurando para sí, ató a su cautiva, que no cejaba en sus forcejeos. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores, por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete, eso me ayudaría muchísimo.